muy pero muy buenas tardes a los amigos de grande premio estamos esta vez en un nuevo gps 10 y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre la victoria de max verstappen en el gran premio de eeuu y como esta victoria también significa una oportunidad perdida para mercedes en su búsqueda de su octavo título en la fórmula 1 bienvenidos muy buenas tardes a los amigos de grande premio soy esteban nieto y en este vídeo vamos a desglosar un poquito todo lo que ocurrió en el gran premio de los eeuu que se llevó max verstappen pero que buena la previa parecía ser el candidato más fuerte mercedes viendo un poco la retrospectiva desde el año 2014 hasta el 2017 todas las carreras la había ganado lewis hamilton una solitaria en 2018 la ganó kimmy raikkonen y en el 2019 la ganó con otro mercedes valteri botas eso significa que bueno desde el inicio de la era híbrida en ese 2014 prácticamente sólo una todas las carreras las había ganado mercedes lo que ya mostraba la fortaleza de la escudería anglo alemana en esta pista por lo que bueno parecía ser un fuerte candidato esta previa se plasmó en el primer entrenamiento tanto lewis hamilton como valteri botas le sacaron casi un segundo a max verstappen en el primer entrenamiento y hasta que ocurrió un detalle por ahí poco divulgado que fue el tema climático aumentó bastante la temperatura de austin del viernes para el sábado por lo que mercedes necesitó cambiar un poco la puesta a punto del auto porque con la puesta a punto arrasadora que venían teniendo el tren trasero levantaba mucha temperatura y con una mayor temperatura ambiente había posibilidad de roturas de generar que haya un problema con el auto de confiabilidad es por eso que bueno para el sábado mercedes debió cambiar esa puesta a punto que tan resulta muy resultado le había dado antes y cambió a otra que no determinó de asentar bien al w12 ya el sábado sergio pérez fue el que más rápido primero en el tercer ensayo y después en clasificación se mostró también un una evolución una buena reacción de red bull a aquel primer mal entrenamiento donde quedó muy atrás de los mercedes y se llevó a la pole position en una batalla bastante bastante interesante con lewis hamilton que llevó a que ambos pilotos fueran a disputar la largada en primera fila primero max verstappen segundo lewis hamilton entonces qué pasó ahí en la carrera la gol muy bien lewis hamilton una de las mejores carreras que estuvo en el año y llegó a la punta en la primera curva y de austin pudo aguantar la presión las primeras vueltas de verstappen que tuvo una primeros primeros metros bastante malos de hecho casi perdió la el segundo lugar con sergio pérez que prácticamente le perdonó la vida y y lo mantuvo a su compañero segundo para que no se le escapara tanto y se mantuvo en el segundo lugar ahí verstappen hasta que la vuelta 10 red bull ensayó una nueva una nueva estrategia un golpe de escena diríamos la vuelta 10 entró más verstappen a calzar neumáticos duros y ahí empezó una nueva estrategia de undercut de red bull para tratar de quedarse con la primera posición de hamilton que de hecho lo logró hamilton entró unas vueltas después pero bueno con todo el tiempo que había le había descontado verstappen con los neumáticos nuevos a hamilton logró ponerse en el primer lugar y se mantuvo en esa posición unas cuantas vueltas hasta que ocurrió de vuelta al premiar la carrera una situación similar primero entró verstappen y después unas 7 8 vueltas después entró hamilton ahí a los boxes para cambiar neumáticos duros que hizo mercedes en esta vez pensando bueno tratamos de exprimir a lo más que se pueda los neumáticos para poner los neumáticos nuevos y en las últimas vueltas que hamilton pueda atacar a más verstappen con neumáticos más con menos uso con neumáticos más nuevos que dieran una mayor mayor poderío y puede poder hacer que que hamilton pueda superar a verstappen en las últimas vueltas en principio esta estrategia funcionó hamilton se fue acercando a verstappen las últimas vueltas y las últimas cinco vueltas estuvo prácticamente un segundo de del holandés pero ahí este reglamento de la fórmula 1 impide un poco que cuando uno está detrás de otro pueda una superación fácil porque hay mucha turbulencia con el aire y solamente por ahí con el DRS es más fácil sin embargo bueno en los trechos con DRS verstappen podía sacarle un poquito más de ventaja después del primer sector del autódromo de austin así que bueno hamilton no pudo finalmente superar a verstappen y bueno de esta manera max se llevó su primera victoria en este circuito de austin y de hecho fue la primera victoria de red bull en este circuito también en la era híbrida porque hablamos también poco de oportunidad perdida para mercedes sabiendo que bueno realmente no tuvo una mala estrategia en los boxes realmente tuvieron unas paradas muy buenas pero no no terminó de cuajar la victoria hicieron lo posible pero bueno realmente perdió frente a red bull que bueno tuvo una gran evolución a lo largo del fin de semana del viernes para para el domingo el problema es que bueno vienen dos carreras que son méxico y brasil dos carreras que pueden ser también en la altura son dos carreras donde el motor onda tiene una mejor mejor trabajo en esas circunstancias por lo que se espera que que también ande mejor y bueno son carreras donde mercedes va a tener que tratar de sacar pecho y poder tratar de lograr una victoria tratar de descontarle un poco a Max Verstappen que ahora está 12 puntos arriba está 287,5 puntos el grandez contra 275 puntos con 5 del británico y esto lleva a una cuestión no si mercedes no pudo ganar como local en un autódromo que le favorece ahora el desafío es mucho mayor así que va a tener que lograr ganar de visitante diríamos porque le favorece a red bull estos 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 dos autódromos y tratar de descontarle puntos a red bull porque la realidad es que después esta victoria en austin red bull está mucho pero mucho más cerca del título de la fórmula 1 muchas gracias por todo por acompañarnos así que nos veremos en una nueva edición de gp as 10 3 ah 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 Gracias por ver el video.